Mi nombre es Monse Serra, soy directora y actriz teatral. Digo teatral porque me dedico básicamente al teatro. ¿Qué regalo ha tenido un significado muy importante en mi vida que perdure hasta hoy? Me remito a mi infancia, a mi niñez, y recuerdo una muñeca. Una muñeca que salió de moda hace muchos años. Fea, era considerada fea porque era una muñeca con una nariz aplastada, con el pelo enorme, pelirrojo, llena de pecas. En mi casa nadie entendía por qué ella quería esa muñeca, pero la quería. Y me la dió. Para mí fue muy importante porque, si me remito a un recuerdo de infancia, fue como... Yo deposité en esa muñeca un montón de expectativas. La estuve deseando todo un año, no fueron apenas dos meses, fue un deseo constante durante todo un año. Y el obtener, al final, fue una de las primeras sensaciones de algo conseguido. Es verdad que fue un regalo, pero el deseo fue tan fuerte, como un logro ganado. Esa muñeca, todavía la tengo. Con esa muñeca han jugado mis dos hijas. Y hace poco, en la última obra que hice, anteriores dos, se convirtió en una escándula de la fertilidad. Fue mi esposo quien le hizo la cirugía plástica, cirugía estética, la transformamos totalmente. Se le cortó el pelo, lo cual me dolió muchísimo, porque ese enorme melópez rojo quedó en nada. Se le apuntaron los brazos, realmente fue una operación dolorosa, pero tenía un sentido muy importante para mí. Porque formó parte de una de las obras que más me ha gustado. Hacer Arniterios fue para mí otro gran logro conseguido. Fue una obra que dirigí, produje y actué. El jefe, bueno, este año trabajo, trabajo, trabajo. Cosas conseguidas, entre ellas Arniterios, pero este año he hecho cinco obras. Ha sido un año muy productivo a nivel laboral. Yo he sentido que el 2012 empieza a ser como la combinación de tantos años de trabajo en la sombra. En la sombra me refiero preparándome, haciendo cosas, pero sin sentir que de alguna manera eran expuestas con tanta frecuencia en el público. Entonces ha sido un año excelente para mí. ¿Qué espero del 2013? Lo mismo, poder seguir trabajando. Espero seguir teniendo la oportunidad de hacer lo que me gusta, que es el teatro. Ya sea actuando, ya sea dirigiendo o produciendo. Deseo paz a todo el mundo, paz por dentro, la paz interior, que es la que se traduce luego en la paz en nuestro entorno. La paz con nosotros mismos creo que es el mayor bien que se puede desear a alguien. Que luchen, que peleen por esa paz, por el bienestar de nuestra familia, de ellos. Y deseo, pues, lo mejor, paz, que más se puede desear. Pero no ahora, ahora y siempre.